Y hola que tal amigos y sean bienvenidos a un nuevo video con Tonya Brandon Bueno, en esta ocasión voy a mostrarles unos videos que a mi me causaron demasiada rima Bueno, un día me causaron demasiada rima Pero en los distantes, si ustedes ríen y yo me ríen Nos vemos obviamente Así que acompáñenme a verlo para que se pongan muy contentos Chau Bueno amigos, en el puesto número 5 tenemos a una persona muy especial Como lo consideramos, o ustedes lo consideran novio, esposo, amante, cruz, lo que sea Si esas personas se sacrificaron ni siquiera por hacer tu bocadillo O te compraron ni siquiera una toacita Dejaron de comer algo para dártelo a ti Agradezco mucho Bueno amigos, en el puesto número 4 tenemos Yo he visto personas que entran escalando paredes Que, ah, uno de ellos puede ser los arbañiles Que son muy hábiles Pegando blanca aquí y allá Pero jamás, jamás, jamás Él está, ya está, ya está. Se quedó sangrando como un ardañado Eso sí me sacó de hablar Me acompañé a verlo para mí Música Bueno amigos, en el puesto número 3, 3, 3, tenemos a una persona, no sé, por ejemplo, ponemos ejemplos, colonias, no sé, puede ser Milenio, La Sierra, San Jorge, Cinco Ferreros, Xochimilco, bueno, siempre, siempre en tu colonia va a haber una persona que ande tirando aceite, o sea, que sea muy mamón, creído, como tú lo quieras caracterizar. Uff, pues, que ande acelerado su moto, y eso es lo que le pasa a esas personas, en algún país matarlo. Música Algo anda malo Música Bueno amigos, en el puesto número 1, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. En el puesto número 1, tenemos a una persona que está promocionando, no sé, perfumes, ropas, XD, ahí ponen de centro, y todo, ¿y qué pasaría si decían esto al momento de promocionar algo? Bueno, pues, ¿te da alguien más? Míralo y me dices... Promocion, promoción, 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 promoción... ¡Corre, perra, corre! Amigos, espero que les haya gustado este nuevo video Si les gustó, no olviden darle like, compartir, suscribirse Y ya, pues para motivarles un poco Si les gusta la música, acá abajo les dejaré un link en la descripción Pues para que vean el canal de mi amigo Dain MB Es un crack cantando Quiero, por favor, que sea conocido de todo Para que así escuchen sus canciones Y pues, por favor, suscríbanse a su canal Denle like y compartan también su canal, eh Compartan, compártanlo, por favor Chao, nos vemos la próxima